¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Muy buenos días, tardes. Ya nos encontramos completamente en vivo desde el municipio de Villa de Álvarez para ser específicos en el ayuntamiento con el presidente municipal Felipe Cruz Carvalho. Presidente, gracias por la entrevista y ese mensaje tan importante que como ayuntamiento, que usted lo encabeza, le quiere dirigir a la población que vaya que son noticias buenas, no todo es malo del virus, también hay noticias buenas. Bueno, pues primeramente saludarlos y decirles que desde el ayuntamiento de Villa de Álvarez hemos estado trabajando, hemos estado pues llevando a cabo actividades que se nos puede permitir cuidándonos y desarrollando pues la prevención de no infectarnos del COVID-19. De antemano hay cosas que siguen su curso y que no debemos abandonar, que si bien el ayuntamiento pues es dinámico, es algo que se tiene que estar renovando y haciéndose todos los días, creo que no puede parar. Los ciudadanos han venido respondiendo muy bien en el tema pues de cuidarnos y eso importa mucho en este momento y hoy y siempre. Así es de que va de por medio la salud y se han activado ya negocios con las debidas precauciones en donde hay sanitización, en donde hay pues ya una actividad no al 100%, pero sí a un porcentaje que permite pues ya generar algunos recursos. Eso se lleva a cabo en los diferentes negocios que se tienen en el municipio de Villa de Álvarez y que también vamos a la par con lo que viene siendo el semáforo que nos viene marcando la Secretaría de Salud. Así es pues que podamos trabajar, desarrollarnos y con ello no perder de vista la prevención de un contagio. Que estamos en el momento más crítico es lo que nos vienen diciendo. ¿Por qué? Porque llegamos a una fase exponencial donde la propagación puede ser más fácil. Eso es una realidad y hay que extremar precauciones. Así es de que estamos propiciando que eso se dé en nuestro municipio y por supuesto pues a con quienes nos rodean. Nosotros en el desarrollo de actividades de aquí del gobierno municipal pues tenemos a bien haber solicitado al Congreso del Estado el que nos apruebe no cobrar las multas y recargos de este año y años anteriores. ¿Para qué? En los recargos de lo que viene siendo el predial. Si alguien no pagó el ejercicio 19, el ejercicio 18, 17, podrá venir aquí a la tesorería y el único concepto que va a pagar va a ser el concepto del predial, no las recargos ni las multas. Pero sí quiero señalar que eso está ahorita en manos del Congreso, de los diputados y que en breve seguramente tendremos una respuesta positiva para que eso pueda ser posible. Así es de que son de los temas pues que venimos manejando como algo que nos importa el que se generen ciertos beneficios para la población y que se pongan al corriente pues con las cuestiones que no se hicieron o atendieron en el momento. Presidente, ya lo dijo usted, ya empezó a reactivarse la economía, ya empezaron a abrir negocios, que pues vaya que fue una presión de parte de los comerciantes para que como autoridades gubernamentales pudieran abrir con esas precauciones que usted ya menciona. ¿Qué hacer con esos negocios que por ejemplo podemos ver en la avenida Pablo Silva, de igual manera en la avenida Juárez, que negocios que pues ya abrieron pero que no necesariamente están cumpliendo con estas medidas que usted menciona? Mira, hay un decreto y eso lo estamos desarrollando nosotros también con quienes tienen un negocio donde se hacen responsables de generar el que se dé la protección y que sean generadores los de los negocios de la prevención. Así es de que se tiene que firmar un documento donde se hacen responsables de lo contrario entrarían en una permanencia de mantenerse cerrado e incluso de perder la licencia. Entonces sí es un llamado que se hace a quienes tienen un negocio y que la dirección de licencias está yendo a los diferentes negocios para que pues acudan con su firma y con su responsabilidad para atender esta parte. Necesitamos entrar entre todos al ataque del COVID-19. Entonces, si no están de acuerdo en firmar este documento que es por decreto que se da en el estado de Colima, pues bueno, tienen que permanecer cerrados. Presidente, de igual manera en días pasados en sus redes sociales pudimos observar que se reunió con diferentes ramaderos de los ríos que tiene Villa de Álvarez. ¿Hasta cuándo van a abrir o ya pueden abrir? Mira, se mencionó que paulatinamente pudieran ya abrir algunos y con ciertas restricciones como se ha pedido para todos. Picachos ya no va a abrir. Ahí hay una serie de ramadas pero por condiciones de temporal esto se termina cada año cuando llegan las lluvias. Estamos sobre el caudal de lo que viene siendo el río San Palmar y las crecientes de este río pueden ser muy abundantes y por lo tanto cada año se retiran en esta etapa. Por eso digo que en este momento ya no van a abrir. tendríamos que pasar el temporal de lluvias para que se puedan volver a instalar. No sucede así con quienes tienen sus negocios en el agua fría que ahí es la parte donde tenemos mucha afluencia por el balneario. Entonces, les ha pedido todavía un poquito de calma y que se permanezca así para poder reactivar el balneario. Entonces, de momento estamos todavía pidiéndoles paciencia para que puedan ellos aperturar. Seguramente en dos semanas más ya pudieran aperturar. En la parte norte en lo que es la laguna del Naranjal ahí no tenemos problemas porque son pequeñas islitas donde acuden las familias y ahí no hay un balneario. Así es de que en esas pequeñas islitas ahí van las personas con sus alimentos, su carne para asar, en fin, y conviven como familia. Así es un lugar muy muy atractivo en este tiempo porque allá prácticamente no se siente la calor que tenemos aquí en el Valle de Colima. Así es de que para el Naranjal en la laguna como no es balneario no hay ningún problema. Hay que guardar la distancia y pueden estar ahí. Presidente, de igual manera en la sesión de Cabildo nos pudimos dar cuenta que hay buenas noticias para los elementos de la policía municipal. ¿Qué se autorizó en esa sesión de Cabildo, presidente? Bueno, ahorita ya traemos nosotros en el desarrollo de la actividad que se va a hacer en los próximos días la adquisición de cinco patrullas. Cinco nuevas patrullas que de alguna manera nos vienen a reforzar y que apelando pues a que una patrulla su vida útil es muy corta podamos comprar cinco nuevas unidades así también como la compra o la adquisición de cinco motos más. O sea, que nos refuercen tanto la operatividad que tenemos en la ciudad como en la zona rural. Finalmente, presidente, ¿no hay peligro aunque estamos todavía a mitad de año de que exista un sub ejercicio por la pandemia? Mira, hay una situación que nos está pegando muy fuertemente entrando en el tema de lo que es el tema económico. El tema económico para el municipio para los ingresos municipales sí tenemos una baja muy considerable. Haciendo el análisis de contable pues no han caído a las arcas municipales 13 millones de pesos que eso es de lo que prácticamente viene dándose en la proyección del presupuesto que se hizo y que el ingreso no ha llegado. Entonces, sí hay una afectación, hay una baja muy considerable, además pues de que la participación federal también ha venido a la baja y tenemos ahí un descalabro cuando ya se suman de los ingresos propios y los ingresos federales pues ya ya nos repercute en varios millones de pesos que nos pone en serios aprietos sin embargo pues no hay que cerrarnos ni cerrar nuestra mente hay que ver cómo podemos seguir dando el servicio público que se merece el ciudadano la recolección de basura la atención a las calles a las vialidades porque en esta temporal de lluvias prácticamente llueve y se nos abre mucho bache así es de que sí, sí tenemos el compromiso con el ciudadano y que no esta parte que no estamos nosotros pues recaudando por un lado no nos no nos sea la la piedra que nos detenga para ponerle dar los servicios Muchísimas gracias Presidente Municipal Felipe Cruz Carvalho Muchas gracias a todos estoy a la orden